Y el saxo del CIO Santrich nos introduce a una habitualidad Que es poder conversar con nuestro especialista en cuestiones internacionales En cuestiones latinoamericanas Director de PIA Global, especialista en ciencias sociales Profesor de la Universidad de La Plata, expreso político Fernando Esteche, muy buenos días Olivier, aquí junto a Mariens Te saludamos en esta nueva entrada en Aligar mi amor, el programa de la Liga Estás muteado Fernando, estás muteado ¿Cómo están compañeros? Un gustazo a compartir con ustedes ¿Cómo va? ¿Me parece o no? Sí, sí, ahora está muy bien Bueno, Fernando, un poco lo decía Mariens cuando vendíamos Que no es una palabra muy linda el programa Pero nos interesaba hablar del tema de Chile En una mirada que vos ya venís señalando De las dificultades de algunos planteos democráticos en la región De la opción puramente electoral Y en este sentido me parece que la cuestión en Chile Muestra los límites de esa práctica Pero que no deja de ser un golpe Y que no deja de plantear un escenario cada vez más incierto en América Latina En este marco de decadencia del imperialismo Mira, por distintos motivos tuve el privilegio y la oportunidad de poder estar previo al plebiscito Y durante el plebiscito y después del plebiscito En contacto permanente con muchos compañeros y dirigentes Compañeras y también dirigentes políticas sociales chilenas y chilenos Y ahí me parece que hay una cosa interesante Nosotros yo creo que en esta columna tuvimos la oportunidad alguna vez de revisarlo y señalarlo Dos o tres cosas primero Quién ganó y quién perdió Digo, para que no nos vistamos de bajón No perdió el pueblo chileno Lo que perdió es el que ganó en la oligarquía y la derecha Pero quien perdió es la clase política que pretende arrogarse la representación del pueblo chileno Que esa es otra discusión más allá de los guarismos electorales y de otras cosas Porque por ahí yo siempre recuerdo aquel precepto constitucional de la constitución liberal nuestra Cuando dice El pueblo no delibera ni gobierna Sino a través de sus representantes Bueno, son los representantes en este caso Que fueron consagrados como parte del gobierno El gran derrotado es el gobierno de Boric El gobierno de Boric Y el gobierno de esa suerte de neoconsertación En la que está el PC y otros partidos progresistas Que estuvieron ausentes La verdad que hay que decir Para hacer una retrospectiva y entender a dónde llegamos y dónde estamos parados Digo, esta constituyente Esto que se votó el otro día Fue la posibilidad de cambiar la constitución De consagrar un nuevo texto ¿De dónde nace? Nace de la rebelión del 2019 Si tenemos que poner un punto inicial Era la rebelión del 2019 Aquello de no son 30 centavos Son 30 años Donde los chicos ¿Se acuerdan de la rebelión de los pingüinos? Sí, sí, el pingüino del subte El tema del subte Exacto Claro, sí, el tema del subte Los estudiantes Y en general Donde acá comprábamos Incluso la chica que hace las veces de Gabriela Sarruti en Chile Camila Vallejo Nosotros la comprábamos como la gran dirigente estudiantil Que en su momento En dos grandes asambleas en la Universidad Central de Santiago Fue repudiada Por los compañeros que protagonizaban en aquellos años Las grandes luchas electorales No le quitan sus méritos como dirigente estudiantil Ni como dirigente partidario Digo, pero para entender que a veces Cuando leemos la realidad desde los diarios Los diarios nos cuentan y construyen los referentes que quieren Esa rebelión del 2019 Que fue una rebelión que a pesar de la pandemia Y a pesar de las ingentes maniobras que hizo Piñera Para ahogarla Lejos de decrecer Siguió creciendo Se mantuvo durante la pandemia Y al día de hoy todavía hay estertores de esa rebelión Digo, la Plaza Dignidad La Plaza Italia Ahí todos los viernes sigue habiendo manifestaciones de miles de compañeros Ahora, esa rebelión La manera de que eso fue una impugnación Fue una suerte del que se vayan todos argentinos Fue una impugnación al viejo sistema político chileno Por eso eran 30 años de neoliberalismo 30 años que contenían también a la concertación No eran 30 años de derecha Eran 30 años donde habían alternado en el poder La concertación y la derecha Eso es lo que impugnó la rebelión del 2019 La salida que el sistema político le ofreció Fue una convención constituyente Con el corset y los formazos De la ley Demoliberal burguesa Justamente vuelven a esto de No deliberan mi gobierno Sino a través de sus representantes Los partidos que estuvieron absolutamente ausentes Yo les propongo Busquen fotos, busquen videos Los partidos no estuvieron Y además, digo, me lo dicen los propios compañeros No estoy diciendo algo Lo he charlado con ellos Los partidos no protagonizaron Ni condujeron la rebelión del 2019 Los partidos formales Estos que después se abrogaron la representación del 2019 Y esa ausencia no fue casual Esa ausencia tiene que ver con la enajenación De la clase política chilena Respecto de los intereses de los sectores populares Eso es así de sencillo Por eso el 2019 sorprendió también De la misma manera Que ahora tomó por sorpresa Al gobierno Esta derrota En el 2019 Entonces, sigo con la perspectiva Digo, se plantea la convención constituyente Se plantea un plebiscito Donde el 80% de los que votan en el plebiscito Votan que hay que cambiar la constitución Lo cual es un aval Que es el aval que ahora Boric intenta tomar Como diciendo la constitución La vamos a cambiar de cualquier manera Porque ese aval de cambio constitucional Recordemos que la constitución que tiene Chile Es la constitución que impuso El dictador Pinochet Recordemos eso Que le daba además un puesto de senador vitalicio Donde el Senado tiene además unas virtudes regias Que parece la Corte Suprema Argentina Pero digo, para ponernos en... Bueno, el 80% Ahora es un 80% que sobre la masa De... Era voto voluntario todavía No era voto obligatorio Estábamos hablando de un 60-70% del padrón electoral Ya ahí había un dato claro En un principio fue de masividad Respecto de impugnar la constitución Pero inmediatamente los guarismos empezaron a bajar Cuando hubo que votar constituyente Ya votó muchísima menos gente 10 puntos menos 10 puntos menos Y cuando se presentó el texto constituyente Se le presentan... Los constituyentes le presentan Después de un año de trabajo El texto al presidente Boric Afuera en la calle no había nadie Digo, es un dato Es un dato Adentro estaban todos ataviados Festejando, celebrando Afuera no había movimiento social Acompañando eso Esto no fue un proceso constituyente Más allá de la voluntad Yo incluso conozco a algunos compañeros Diputados constituyentes Muy buena gente Con muy buena voluntad Digo, pero con voluntad No se construyen transformaciones Digo, si no tiene carnadura popular Esto fue un proceso Que estuvo ajeno a lo popular Y mientras tanto Se planteó Elecciones internas Mediantes No por casualidad La candidatura es Boric Y no es otro compañero Más radicalizado Digo, estos se empiezan a hacer Datos que hay que haber tenido en cuenta Fue Boric el candidato Este Y ese gobierno Se puso al hombro Y pretendió Expresar La rebelión del 19 Y pretendió expresar La transformación constituyente Y se come Esta derrota política Pero es un gobierno Con semejante Esquizofrenia Que además Por ejemplo Yo te digo En Araucania Donde votó el 70% Por el rechazo Que es la zona La zona mapuche Por excelencia Este Militarizó la zona Planteó un estado de excepción Cuando era diputado Y cuando era candidato Decía que había que desmilitarizar Y que los mapuches Y que esto y que lo otro Apenas asumió Militarizó la zona Digo En la plaza de dignidad De los viernes Todos los viernes Reprimen a los compañeros Todos los viernes Reprimen El día de las elecciones Reprimieron a los compañeros El día electoral Primero a los compañeros Lo hablamos con vos Justamente Hablando de estos temas Lo hablamos con vos Justo Como el primer acto De gobierno Está claro Los límites de Boric Los estás explicando Muy bien Ahora también Muestra Que estos procesos Como decías Están institucionalizados Están atados A la ley burguesa También están atados A otras instituciones Del Estado Y del Estado En términos Gramsiano Si quiere Como son los medios Una de las cosas Que dicen varios Es el tema De que nadie Conocía O muy pocos Conocían En esta Enajenación Como decías vos El real texto De la propuesta Del proyecto Y la derecha Susó Fantasmas De que había un contenido Contra la propiedad privada Que ojalá lo hubiera Pero tampoco lo había ¿No? Digamos Es decir Pero es que ahí está Ahí está el debate Porque vos sabés que Está bueno que Si pueden visitar Las publicidades Las propagandas De los debates Del rechazo Y el apruebo La gente del rechazo Era la que decía Estas cosas Te van a sacar La que te van a sacar Lo que hicieron En Venezuela Claro El carnicero decía Te van a sacar La carnicería Pero la gente De la prueba Que decía No, no De ninguna manera Es decir La gente del rechazo No tuvo una política Ofensiva De decir Vamos a cambiar La constitución Pinochetista Y vamos a hacer Educación Pudencia No va a existir Más la educación privada La gente del rechazo Decía No, sí va a existir Educación privada Nosotros la vamos a seguir Ponderados Pero también queremos Digo Fue una campaña A la defensiva Y además Hay que ser cuidadosos Yo lo que no he visto De los partidos chilenos Hasta aquí He tenido contacto directo Incluso fíjense Hay un reportaje Del jefe del PC chileno En el diario El Siglo Que es el de ellos Donde dice Vamos a discutir para adentro Después veremos Qué es lo que publicamos De esto No hay una autocrítica Sobre lo que pasó Es decir Es muy sencillo Decir La teoría de la aguja hipodérmica De los medios de comunicación No, los medios de comunicación Te taladran la cabeza Y los sectores populares chilenos Que son todos medios tontos Se dejan taladrar la cabeza Por los medios de comunicación Y parece que la existencia social No impactará En la vida cotidiana Entonces Si fuera así No nos podemos explicar La rebelión del 2019 Claro Lo que pasa acá Es que como dejaron sin esperanza Entramparon la rebelión del 2019 Y no hay todavía Una salida política Que pueda expresar Las aspiraciones de lo popular Entonces no deja de ser una trampa Porque no hay que perderle vista una cosa Esta convención constituyente Si ganaba el apruebo Si ganaba el apruebo Si ganaba el apruebo El Senado No cualquier ámbito del gobierno El Senado Que además está Comandado por la derecha Tenía dos años para borrar Y reescribir todo el texto No era un plebiscito vinculante ¿Se entiende? No es que ganaba este texto Y ganaba este texto Nosotros nos comimos desde afuera Todo el discurso pro Es una constitución feminista Los pueblos originarios Creo que no lo podrían decir Porque ahí había otro mambo Y la preside una compañera mapuche La compañera mapuche Llegó como diputada constituyente Con 6.000 votos No llegó con 2 millones de votos de mapuches Con 6.000 votos No es la expresión más genuina No es lealtud No es ninguno de los compañeros Que están expresando Las grandes concentraciones Sin menospreciar la trayectoria De la compañera Digo, pero nosotros a veces Si inventamos referencias Y el feminismo Con el que se viste Bueno, y dice Nosotros somos un gobierno Que no le indica La cuestión de género Sí, sí, está bien Pero digo, eso es una cosa Y otra cosa es Que eso esté construido Encarnado En quienes van a A protagonizar la construcción De la constitución Y no haga letra muerta Que es lo que termina pasando Yo creo que El sistema político chileno Por lo menos el de izquierda Y el progresista Merecen y corresponde Que hagan una Profunda autocrítica Y que en la medida En que la política formal chilena No se meta Con las patas en el barro En la vida cotidiana De los sectores populares Va a seguir sin comprender Cómo es que los sectores populares No lo acompañan Esto es como el paradigma Como el teorema de Bolívar Cuando Bolívar En la primera y segunda república Él no se explicaba Cómo era que los llaneros Que los esclavos Que las clases subalternas Lo repudiaran Bueno, ¿cómo no lo iban a repudiar? Si ellos expresaban A los mantuanos Digo, a la familia Bolívar ¿Cuándo cambia esta ecuación? Cuando Bolívar Después de juntarse con Petión Reconoce Y promete la libertad A los negros Que se involucraban Y reconoce Las reivindicaciones De las clases subalternas Bueno, esto es algo Que en Chile El sistema político Yo insisto Como tesis fundamental Te diría ¿Qué pasó en Chile? El sistema político De izquierda y progresista Está absolutamente Enajenado De la cuestión popular Está alejado No expresa La rebelión del 2019 Pretende y se arroga La representación Del movimiento social Pero no solo no lo expresa Sino que no lo integra Y en tanto Ese divorcio Se mantenga No habrá ninguna posibilidad De resolver esto Más allá de las convocatorias Superestructurales Que hace Boric ahora Que llama para el lunes Va a cambiar ¿Sabés qué terminó pasando con esto? Esto es como si Grabó Y fuera el presidente De Argentina Y le pasaran la cosa Se mira Tipo sin poder Muy charlando Se le van los amigos A Boric Tiene que sacar A los amigos Que tiene de ministros Al punto que La primera caída Que tiene Es la ministra De lo que sería Nuestro desarrollo social De acción social ¿Saben por qué La saca? Porque sale una escucha Donde la chica Se quiere comunicar Con el referente Mapuche De Araucaña Y fíjate por qué La hacen renunciar ¿No? Que es una organización Mapuche Que está en rebelión Contra el Estado chileno Bueno, estos son Síntomas concretos De cómo está De cómo está La situación en Chile Y entonces yo por eso Les propondría Que hagan este análisis Para dejar Para correrse La sorpresa La cantidad De gente que votó Que fue votando La que votó El plebiscito La que votó Los constituyentes La que celebró O no celebró El texto constituyente Y esta elección Que además fue Una elección obligatoria Uno no entiende Por qué La hicieron obligatoria Tratar de explicarse Por qué Los sectores populares No acompañan Una propuesta Que se supone Que los beneficia ¿Por qué? Bueno, porque no los consultaron Porque no los hablaron Y además porque es una trampa Porque la derecha Puede hacer Con este texto Con el de la prueba Con el de la prueba Puede hacer lo que quiera Esos eran los términos De la ley ¿Es probable Que la constitución Se cambie? Sí Es probable Que el sistema político Chileno integralmente Con el 80% De la derecha Resuelva modificar La constitución En términos De el formato liberal La administración De la cosa pública Pero no mucho más Que eso Totalmente Esta derrota Sí es la derrota Además de la derrota Del gobierno Es la derrota Haber provocado Esta trampa Es la derrota De la posibilidad histórica De haber podido plantear Otra agenda Nacional Para la constitución De un nuevo Chile Y eso es responsabilidad Del partido de gobierno Totalmente Fernando Te agradecemos mucho Esta columna Ha sido muy interesante Muy útil Con muchos datos Y obviamente Es algo que tenemos que pensar En los términos Que vos decís Para profundizar Para salir de estas trampas Que el sistema Muchas veces nos pone Te agradecemos mucho Y nos escuchamos Y nos vemos El mes que viene Dale Un abrazo grande Gracias compañero Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo